Hola fútbol fanáticos, acá estamos en los comentarios del empate entre Sarmiento de Junín y el invidente Rivadavia de Mendoza, jugando el Eva Perón de Junín, abajo generalmente están los goles, acá hoy como no hay goles, este partido no hubo goles, abajo tenés un link para entrar a la página para si querés ver todos los goles de Riquelme, los goles de Duracán, los goles del Bastiaco, de Bielsa, ahí tenés todos los goles y notas y todo, así que no te ves los goles de tu equipo, pero bueno, tenés un montón. Bueno, dicho esto vamos al concreto al partido que empataron 0 a 0, el verde de Junín con la lepra mendocina. Bueno, la lepra salió a buscar el partido, pero Sarmiento no dejó de estar y ofreció una buena resistencia y una buena actuación del arquero y Chuk, ¿no? En primer tiempo, de repente tuvo varias y el arquero respondió muy bien, así que así se fue el tema. En el segundo tiempo, el partido no tuvo muchas situaciones, no varió mucho, Independiente siguió intentando manejar el juego, pero el arquero y Chuk otra vez fue decisivo. Sarmiento no logró profundizar su juego ni tener efectividad en el ataque. Así que veremos qué pasa, este verde se quedó con un punto en casa y la lepra de visitante sacó un punto. Recordemos que ascienden 5 de los 11 de la zona, ¿no? Así que esta es la zona B, así que los equipos se tendrán que esmerar y ganar porque si no, después empiezan a llegar las últimas fechas y no se llega a nada, ¿no? Hay que ascender, son 5 equipos de 11, hay que ganar y jugar para adelante y ascender. Ahí a derecha arriba tenés para suscribirte al canal y abajo te digo, tenés para entrar a la web y ver partidos y no volverte partidos porque no hubo. Así que un abrazo, los espero en la próxima emisión, gracias por estar ahí, chau.